hola amigos bienvenidos un día más soy yuyuu y hoy os traigo vamos a ella otra vez manos los vamos a seguir con un poquito como os dije con este buen comienzo con este comienzo desde cero en una partida normal tranquilamente iniciando y creando nuestra ciudad bueno con la nueva branch beta de que ha sacado hace poquito el estudio vale el desarrollador tenemos esta brand donde bueno como ya habéis visto este inicio donde habéis visto teníamos unas cuantas viviendo unos cuantos señoríos un par de señoríos aquí delanteros estamos haciendo nuevos edificios por aquí y ya habíamos empezado un poquito el tema de comercio que de hecho tenemos algunas primeras monedas a base de vender carne a base de vender materia base de vender tablones hay que tener en cuenta que el comercio a la larga en los precios van a ir bajando conforme más vendamos más nos van a bajar los precios y no vamos a poder enriquecernos tan fácil como lo era antes aunque eso no quiere decir que no podamos hacerlo también dentro de un añito o cosa así empezará el por así decirlo el rey a pedirnos dinero pero dicho todo esto antes de nada decir lo que por aquí arriba os dejo una etiqueta para ver el primer capítulo y ver cómo empezar si queréis ver cómo empezar en este título como vayamos iniciando cómo vamos creciendo y cómo se va haciendo todo lo podéis ver desde allí también el último día bueno pues nuestro enemigo nos robó esta zona de aquí y pues básicamente se la dejamos no no quisimos meter un enfrentamiento iniciales de momento pero eso no quiere decir que no vayamos a hacerle frente más adelante voy a mirar una cosa y es que aunque no es necesario muchos pozos pero si hubiera un fuego es bueno que de vez en cuando algún otro pozo no encontremos por el camino y lo que voy a hacer es mirar por donde hay agua hacia abajo yo no quiero tirar mucho más por aquí si hay un poco más hay que tener cuidado con las viviendas y donde hay pozos para bueno para pagar incendios de cuenta tenemos allí está bastante lejos por lo que voy a intentar poner alguno por aquí y lo que voy a hacer es establecer aquí una zona con un par de viviendas podría moverlo puesto aquí en estas de acá pero bueno y se viene un campamento bandido nuevo creo diría yo sí vale cada vez que hay un campamento mercenario los amiguetes de la máquina salen para ir a destruirlo por lo que nosotros vamos a hacer algo parecido desde inventar y desde un sol vale si sacamos y que vamos a contratar y menguar pero creo que esto no van a ser capaces de matarlo no esto va a ser muy endeble tío selvis desde donde iría selvis selvis desde aquí tardaríamos mucho más que ellos a ver esto va a ser una tontería porque los que voy a mandar no van a poder con ellos pero lo voy a intentar vale lo vamos a probar espero que no me salga mal porque si no me voy a gastar el dinero para nada pero bueno son 15 monedas no es mucho es un grupito bastante endeble el que va a salir pero bueno va a salir aquí al lado en teoría vale y lo que vamos a hacer es enfrentar nosotros a estos bandidos antes de que venga el rival nosotros somos 18 y ellos bueno entiendo que sean 16 también o 18 vamos a intentar robarle eso mientras éste va allí tranquilamente hacia allá con cuidado que no se nos escape nosotros vamos a ver cuál va a ser nuestra siguiente nuestro siguiente movimiento en la aldea vamos a ver cuál va a ser nuestro siguiente el movimiento en la aldea ahora mismo tenemos la felicidad 78 posiblemente pronto sea al 100% porque tenemos los tejidos los tenemos todo y lo que vamos a hacer ahora es bueno como hemos dicho vamos a terminar de construir esto para que vengan más habitantes es una cosa importante aquí también vamos a poner vivienda seguramente vamos a ir mirando dónde vamos a meter la taberna en pro de pronto y ver cómo vamos a sacar el tema la cebada la cebada vamos a tener que comprar vale la cebada la vamos a tener que comprar he dicho esto sería lo siguiente ir a por el mercado o sea la cebada traer cebada del mercado y empezar a hacer nuestra cerveza o bien importar la cerveza otra cosa que podemos hacer es para crear nuestro segundo lino nuestro segundo perdón tela nuestro segundo producto de tela que ellos suelen pedir vale ahora mismo sólo piden tejido un tejido pero vamos a necesitar dos tipos de tejido para ellos vamos a tirar de granja y dónde vamos a hacer esto pues eso es lo que quiero yo mirar dónde vamos a meter nosotros un campito de granja a partir de aquí voy a mirar una cosilla la fertilidad más alta para la cebada de nuestra zona sería esta bueno esto es todo esto también no hay nada medio verde no sólo amarillo 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 lo más potente que tenemos no como es amarillo vamos a poner nuestro ganado aquí y de momento hasta que tengamos para sembrar le vamos a poner aquí un pequeño por la litó vale ahí tenemos para 15 ovejas tampoco necesito más hecho esto vamos a ver el combate porque necesito que lleguemos antes que mi enemigo si ellos llegan antes que nosotros esto es de risa vale lo que estamos haciendo aunque los bandidos empezarán a vernos pronto y eso hará que podamos enfrentarnos antes que nuestro enemigo lo puesto a correr ahora lo vamos a ralentizar porque si no nuestro poder va a bajar vale tenemos una eficacia 95 y ellos de 106 para que nuestra eficacia sea buena sería bueno luchar entre árboles en arboleda los bandidos luchan mejor dentro de arboleda nuestro enemigo viene allí con varias tropas pero yo creo que llegamos nosotros mucho antes que ellos vale de hecho esta gente nos van a empezar a ver ya mismo y nos van a atacar le da un poquito de velocidad para verlo vale ahí viene que viene la lucha entre dos bandos de bandidos nuestro más grande que el suyo estos son 18 primero una cosa a ver si puedo ampliar la eficacia dentro de esta arboleda a ver qué ocurre eficacia 95 tengo la fatiga en uno lo vamos a parar para que se quite esa fatiga ya tenemos cien por cien y ellos están perdiendo eficacia nos vamos a esperar aquí esa gente no van a llegar ante con nosotros como no nos está contando eso porque no es un bosque como tal vamos a por ello bueno esta batalla va a hacer de 18 contra 16 voy a abrir el posicionamiento empiezan ellos a correr los nuestros los que se defienden tienen escudo los nuestros los han frenado ahí con el escudo y le vamos a dar caña bueno se presenta una batalla ahí bastante bastante igualada gente a mí me da igual porque son a ver son contratados me han costado 15 de monedas vamos a perder esto no puede ser vamos tenemos más energía que ellos deberíamos ganar hemos perdido uno antes que ellos pero ahora ellos están bajando más la moral hemos perdido dos ellos dos nuestra eficacia sigue siendo más alta sé que está pasando el por qué no me está no le estamos populares no ahora le hemos quitado dos ellos nosotros otros dos la cosa está muy igualada en van a quedar dos como mucho dos de los nuestros uy 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 espérate que bajamos nosotros más que ellos no puede ser se iguala en se iguala combate demasiado igualado vamos vamos 11 10 ojito en que podemos perder esto vaya mierda de tropas hemos reclutado no esta gente siguen para adelante si 9-8 gente 9-8 9 contra 8 la moral de nuestra tropa por lo solo la suya también espero que la suya caiga más que la nuestra porque si no va a ser un problema que no le puedo aplicar ni nada vale lo hemos rendido se han rendido ellos genial porque yo creía que perdíamos tío se han rendido cuantos se han retirado cuantos bandidos se han retirado 2 3 4 5 claro hayan caído unos cuantos ya por último y ya por el dinerito esta gente se van a retirar y se van a quedar sin ese money que me lo voy a quedar yo y en cuanto me siga el dinero despido a esta ciudad vale a esta gente vaya vale hemos hecho otro señorío aquí tiene otra personita aquí a vivir de lujo otra familia ya que puede venir tenemos 11 casas tenemos 10 familias cosa que nos va a ampliar ahí está nuestro mensaje con nuestro dinero tiene dinero para la arca antes de que venga los el amigo de bueno el rey a pedirnos dinerito que nos puede pedir dinerito y no quiero que nos pida dinerito el amigo soltamos eso porque ahora mismo ya eso no le vamos a pagar más no voy a gastar más dinero en ella que ni se lo piensen vamos necesitamos ya tenemos lo de la lana vamos a poner ahora una un taller de textil donde va a estar talleres de textil pues cerca de donde está todo el tema de trabajo vale todo el tema de fábrica y producción es aquí a donde quiero yo ir trayendo todas las producciones y en vez de muy redondito lo quería hacer más cuadradete poco más con más tangentes se quedaría mejor para la hora de poner las construcciones de producción vale ya bueno el ejército en otro líder no vale diría que venían otra vez no vamos a alinear lo vamos a poner aquí para aprovechar todo el espacio disponible o lo más posible y lo que hacemos que le metemos un caminito y ya está vale y que va a hacer eso pues de aquí vamos a hacer textil y de aquí la hilaza vale el demás no tenemos aquí mucha frutillo a lo mejor pongo que no se lo coman luego cuando ya tenemos una producción y una de las cositas que me habéis preguntado aunque lo habré contestado ya por el por el canal vale estoy pregrabando algunos vídeos ya pregrabó un poquito de vídeo es si bueno la producción crece conforme más grande sea el huerto lo que ser los huertos de verduras o de hortalizas y los huertos de manzano si producen más si es más grande vale lo de gallina y demás lo tengo que comprobar vale que sea más grande o no lo tengo que acabar comprobando aquí vamos a poner gallinero y tal para que sea un poco más grande pero hacer un gallinero aquí yo creo que no sería no sería productivo lo puedo probar puedo hacer uno largo y a ver qué me que nos da vale a ver cuánto nos da con un solo gallinero de hecho lo mejor hago uno largo de esto y lo comprobamos y si no lo cambiamos a verduras vamos a hacer la prueba mira aquí por ejemplo aquí lo podéis leer vale aquí te lo dice el terreno la producción depende del tamaño del terreno pero en esto no vale sólo una generación pasiva pero si por ejemplo en el manzano también y se genera tan solo una pequeña parte de la producción ya que los árboles tardan tres años bueno las manzanas que tardan tres años en producir vale y nos genera en toda parte pero lo que sería la hortaliza es importantísimo que sea terreno lo más grande posible mientras más esté sembrando por año a ver si este año le da más tiempo mientras más siempre cada año más material vamos a tener para comer vale más hortaliza nos va a producir en cuenta el primer año apenas sembraron esta parte ahora veis cómo va creciendo todo y van aprovechando más terreno también depende de la tarea que tengan y él le vamos a poner un poco de prioridad a la granja bobina y al a la y al taller de estiles porque ahora mismo vivienda ya tenemos vale entonces como tenemos vivienda primeramente le vamos a dar prioridad a lo que me me urge un poquito más y vamos a proyectar dónde vamos a meter la taberna de aquí centrado no estaría mal vale aquí centrada la taberna queda chula pero me gustaría poner mercados lo que pasa que voy a poner esto aquí y los mercados alrededor creo que sí que la taberna va a estar aquí y para que todo el mundo pueda venir a la taberna lo más rápido posible vamos a poner un caminito me gustaría pasar por aquí no cabe aquí el camino vale no pasa nada que si quiero es que la taberna tenga por aquí un camino más rápido y quizás por aquí puede quedar guay también ya lo veremos cómo queda conforme vaya creciendo ya vamos viendo cómo va quedando todo aquí vamos a poner un poquito más de mercado en el mercado por si ponemos viviendas por aquí vale toda la producción tiene que estar cerca de aquí aquí vamos a poner producción también porque está más cerca al almacén que por cierto este almacén le vamos a dar ya caña de hacerlo crecer vale lo vamos a ampliar o pronto ese almacén se nos va a quedar pequeñín y este almacén de este granero sólo tiene un personal o meter otro a recoger el que no se nos llene los señoríos de verduras y después no se vendan vale a ver cómo crece el tema la hortaliza de momento no mucha hortaliza podríamos poner otro más otro huerto de hortaliza más vale y este de aquí para cuando vengan va a tener gallinas ahora mismo no vive nadie pero cuando vivan a tener gallinas vale vamos a ampliar vamos a darle velocidad a la cosa y vamos a ver cómo mejora todo lo que estoy viendo como tengo los pps creo que lo tengo capados darme un segundito vale ya estaría chicos es que lo que he hecho es como ahora estoy con monitor 144 hz y he subido el tema del ratio y no es que tenga muchos fps pero es porque también puesto la calidad del juego en ultra tener en cuenta que ahora estoy jugando ya otra vez a 1080 no como hace poco estaba jugando a 2k y bueno pues con eso puedo conseguir una calidad aunque no de tanto pixel pero si le puedo subir la calidad en ultra porque voy a conseguir más fps incluso con mayor calidad y se nota en el color se nota en muchas cositas a ver si lo notéis vosotros en los vídeos vale y a ver qué opinión nos da de todo esto vale de la grabación porque depende siempre muchas veces nuestros monitores ver los colores y tal porque tengo varios monitores aquí en cada uno se ve diferente tenemos este amarradero que lo tendríamos que convertir a lo mejor en un establo pequeño tenemos solo dos bueyes estoy por comprar un nuevo buey me parece mala idea y no tengo más establo ahora mismo y esto no tienes esto necesita establo para meter un caballo no lo que vamos a hacer es aumentar esto también para que hay tableros voy a ver si estamos por aquí esto está bien y bueno teníamos puesta aquí la cabaña de deforestación que en cuanto venga una familia lo vamos a poner como meter hay una familia la cabaña de deforestación para que no nos quedemos sin árboles en principio voy a hacer una cosita es que le voy a pedir a esta familia que me arranque esto me corte todo eso para ir quitando toda la madera que hay alrededor de las casas vale todo esto será lo que nos quedamos luego pero quiero quitar eso primero vale y todavía tengo hacer también el tema de la lana vale de la producción de lana y tal y cual nuevas compañías del mercenario pronto habrá que tirar de ellos y aquí tenemos ya nuestro gallinero produciendo los primeros huevos ya hay gente viviendo aquí entiendo yo no sé y claro lo que me hace falta ahora son las viviendas no pueden venir más familias estamos a tope lo primero construir las viviendas chicos que si no no viene nadie más necesito familias además que esas familias me van a servir para tener más armamento que pronto haremos el armamento ahora en el siguiente nivel sería ya llegar a pueblo mediano pero ya os digo quiero tener el tema de la cerveza empezaremos a comprar alguna cerveza o a producirla o bien sembrar incluso alguna pequeña cantidad de cebada no mucha por una pequeña cantidad de cebada aunque esta zona sea mala pero alguna cebada yo creo que podemos sacar vale partida para el farro allí vale guay por eso hay que son los que se encargan porque para hacer cerveza hace falta tres cosas lo primero un campo de cebada para recogerlo esta gente para trabajarlo aquí se tiene que esta gente tiene que recoger la cebada y mandarlo a la maltería vale a esto de aquí una vez que tengo la malta eso ya lo pueden convertir en una casa de nivel 2 en cerveza con la cervecería y ahí es como conseguiríamos la cerveza si no queremos comprarla vale familias nuevas y se ha venido nueva familia vamos a dejar que construyan ahora mismo para que hagan algunas casas más y creo que sería buena idea esto van a hacer los manzanas ahora mismo este tipo de casa no me hace falta producción producción viviendas por aquí vamos a ver qué tal gestiona el mercado desde allí aquí con las casas vamos a ver qué problemas nos da eso ahora vale puede quedar bien para temas de gallinas y demás esa zona de ahí pronto le pondremos aquí mercado también vale ya tenemos todos los señoríos que teníamos preparados voy a meterle bueno es que en esta temporada no esto no lo voy a meter velocidad y para traer ganado lo que tengo ya tres familias aquí madre mía vale pues quiero una aquí le vamos a poner que nos siembren aquí los árboles aquí siempre hay árboles si se puede vale guay la gente ya han gastado eso estos arbolitos de aquí que había donde las viviendas se lo han quitado en medio de por quitar estos ahora mismo no me molestan y como hortaliza todavía no tengo lo que me gustaría y hay dinero vamos a tirar de hortalizas otra cosita la cortiduría no hay pieles pero sí cuero lo que vamos a hacer luego es hacer zapatos vale entonces si hacemos zapatos el level 2 no va a requerir tejidos porque vamos a tener el cuero y el zapato sería la ropa yo creo que en eso valdría pero bueno me gustaría hacer la hilasa me gustaría hacer la hilasa para ello tengo comprar el ganado en si no tenemos quien nos compre el ganado con la factoría de ganado no me cabe ahí dentro que puta no yo lo quería aquí vale porque está el comercio me gustaba ahí pero no nos cabe ahí sí que el comercio de ganado vamos a traer aquí desde ahí vamos a comprar el ganado cuando haya dinero oye que le está faltando combustible ojito es que no hay nadie en los leñadores of que fallo más gordo lo había quitado y no lo había visto menos mal que me ha empezado hasta a perdir una cosita que no me he puesto a hacer y que es muy importante porque como no hemos puesto en minería y hemos hecho para poder hacer el carbón ahora podemos hacer una carbonera y eso nos daría una producción extra de materiales eso lo voy a poner por aquí fuera para que no esté hacia asociada al carbón de o sea las casas que es una carbonera y estaría feo allí y como esto suele tener un almacén de leña normalmente vamos a tirar desde ahí del almacén de leña no tenemos constructores no pasa nada ahora pillaremos un constructor sin problema y pronto habrán más casas ya hay casas para dos familias más y tenemos 93 de felicidad y esto va a seguir creciendo hasta el cien por cien ya os lo digo hasta que pongamos los impuestos que va a ser lo próximo que vamos a poner deberíamos hacer la casa del lord de manor house me pide piedra que no tenemos por lo tanto vamos a poner el recolector de piedra aquí y los nos lo quitamos que hay y no hay mucha piedra pero toda esa no la quitamos un momentillo ya empiezan a haber más trabajadores por aquí veis ahí están haciendo la carbonera vale vamos a meter uno en el carbón y vamos a tener que este va a este perdón este va a ver 2 1 para vender leña y el otro para proporcionarle leña al carbonero el que va a dar la la leña al clín y bueno ya tenemos varios sitios que necesitan trabajo mira vamos a quitar este de aquí hasta que compremos ovejas no hay cinta y hay gente vale vamos a ponerlo aquí vamos a comprar algunas ovejas por lo menos algunas de momento cinco ovejitas y las podemos comprar no creo que haya mucho dinero pero bueno pero todos tendremos otro tipo de materiales que podremos vender porque abrir el mercado del cuero es caro no ruta del cuero será cara no vale 60 y la de los zapatos 80 pues voy a guardar y abro la de los zapatos me va a venir mejor cuando tenga la zapatería y es que pronto habrá que tirar de la zapatería esto porque no lo voy a construir ya porque se viene el invierno y no van a sembrar vale entonces tontería meterle caña ahora mismo un sembrado que viene en invierno y que no nos vale para nada actualmente y aparte como habéis visto aquí prácticamente hay un poquito de fertilidad para el farro pero para la cebada apenas amarillo ya veremos qué hacemos con ella ha completado el establo pues lo que voy a hacer ahora cuando haya dinero es comprar un caballo para que el comercio sea mejor vale ya tenemos también caballo y la factería de comercio porque mucho la carbonera mira la carbonera nos va a dar cada uno de leña da dos de carbón y eso no va a producir mucho más material pero es que después a la larga a lo mejor podemos a lo mejor podemos utilizar vender el carbón a ver qué precio nos dan por el carbón abrir una ruta no es barata pero nos pagan a cinco el carbón vale y aparte ese carbón nos va a venir muy bien para la producción de mina de bueno de minería que la voy a ir planteando ya también para un futuro vale la cuestión va a hacer desde donde me traigo yo el camino de la mina para que la gente no moleste y y algo que te va a ubicar la construcción 5 como son muy escarpada y entonces donde pongo claro es que hay un problema oye esto no lo han visto los desarrolladores voy a hacer un clip luego de esto se lo voy a comentar me dice que muy escarpada y es la única mina que tengo o sea no puedo recoger arcilla yo en mi ciudad no me lo permite porque se supone que es muy escarpado ahora como narices saco yo de la arcilla como esto está en una pendiente y dice que no hay depósito es un problema que lo tienen que corregir porque claro eso lo pusieron por otro motivo para que no quedara alguno edificio feo pero entiendo que la mina lo van a tener que en el tema mina lo van a tener que cambiar el tema mina lo van a tener que cambiar porque si no nos vamos a encontrar un problema muy grave en un futuro vale me faltan viviendas me faltan más viviendas y bueno me van a faltar muchas más viviendas van a ser los que se siembren de manzano luego yo poner por aquí el pozo al final donde puse yo el pozo no lo puse no al final no lo puse al final no lo puse 18 maderos hay fuego incendio sí por eso estoy haciendo el pozo nuevo porque ya se me ha incendiado esto y el pozo que tenemos está bastante lejos de hecho a éste le pilla bastante lejos ese pozo llega muy lejos el que tenemos que está allí él está más intermedio programa no está acabado traer cubos de agua que se nos incendia más cosas o por suerte está separado de los demás y yo entiendo que no se nos quemará todo espero que aguante es que no vea la tormenta tío bueno pues hay que volverla a construir mientras tanto tenemos a dos familias libres no hay ninguna oveja todavía comprada no no ha comprado todavía ovejas es normal no hay dinero no puede comprar nada porque no hay dinero y la leña pues el carbón da poco lo que pasa yo creo que el carbón es que da cada cierto tiempo no sé si produce del tirón o va poco a poco pero ya lo veremos vale otra familia libre ya tenemos ahí la familia libre el taller de textil no tiene a nadie en cuanto haya lana empezaremos a trabajar en el taller de textil y pronto empezaremos ya con las viviendas level 2 ¿vale? para hacer la artesanía y para conseguir un nuevo punto que lo vamos a estirar hacia la minería profunda diría yo y una vez que tengamos ya el tema de la minería ya nos tiramos bueno es que si metemos minería yo me metería aquí todos los puntos en fabricación de armamento y no me metería ningún punto en cultivo quizás a lo mejor metería manzanas para tener una comida más aquí eso creo que va a ser en una nueva ciudad eso lo vamos a optar por hacerlo en una ciudad nueva en el momento el maderero trabaja bien y la leñería trabaja muy muy bien vamos a meter otro trabajador en el almacén que no nos falte gente en el mercado eso vamos a tener dos trabajando en el mercado y pronto haremos nuevos almacenes no os preocuparos la cuestión vamos a tener que tirar de malta o de cebada para hacer el alcohol cuando esté la señoría del level 2 ¿vale? el tema es que no tenemos mucho comerciando los tableros no tenemos cantidad para vender de aquí ahora mismo no tenemos comercio tampoco la carne se está exportando pero claro tenemos la justa también pronto tendremos material en hortaliza pero actualmente no la malta es cara la cebada será mucho más barata y podemos producir nosotros la malta podemos montar un edificio de maltería comprar luego la cebada y no nos cabe nada bueno ya pondremos luego más animales por aquí podemos poner la cervecería luego hemos malteado aquí va al almacén y tiene aquí ponemos allí la cervecería cuando tengamos el level 2 ya tendremos una ciudad y vamos a meter la mina level 2 ¿tenemos la mina construida? no, está todavía en ello ¿no? vale vamos a meter a gente a trabajar veo crecer la leña porque la gente empieza a gastar carbón pero el carbón no lo veo subir vale tenemos la arquería no voy a meter a nadie a trabajar en la arquería ahora mismo porque no se va a sembrar ¿vale? y lo que necesito es producir dinero para comprar las primeras ovejas ya claro vale hay que tenerlo que labrar lo sé lo vamos a construir en un momento voy a poner aquí un terrenito esto me da un morgue 0,1 morgue quiero un morgue entero me gustaría un morgue tío vale tenemos punto nuevo de desarrollo genial espero que hay nuevos bandidillos por ahí ¿vale? a ver la cebada ahí se va a sembrar la cebada ¿vale? a ver se viene nuevo bandido y ya está esta gente yendo por ellos está lejos ¿eh? en un show ¿puedo contratar a alguien en un show para atacarlo? en Walbrandt y en Selvich Selvich llegaría pronto ¿eh? yo creo que llegaría casi a la misma va que ellos vale vale contratamos a los de Selvich son muchos tío desde Walbrandt van a salir de aquí creo bueno pero los puedo adelantar en carrera vamos a contratar al pequeño a ver por donde salen vale vamos a esperar a ver donde salen ahí está son dos de arqueros uy pues a lo mejor me he equivocado ¿eh? no había mirado que eran arqueros pero bueno unos vienen equipados a máximo voy a dar doble clip para que vengan rápido ahora al principio empiecen a correr le cojamos ventaja a esta gente y a verle tengamos ventaja lo aflojamos de velocidad ¿vale? para que no se nos canse pero la cuestión es ganarle a esta gente nosotros vamos ahora mismo en ritmo rápido ya llegamos antes que ellos y nos los cargamos nosotros deberíamos llegar antes que ellos ¿vale? esos dos ejércitos de arqueros bien tenemos señorío level 2 vamos a hacer un señorío de arqueros un taller de arquería o el de zapatería también uno de arquería y uno de zapatería en principio haría yo o de arquería y yubones pero yubones no tengo tela así que arquería puedo empezar a hacer armas ya ya mismo voy a tener hierro pero aumento arquería y zapatería el resto los vamos a poner por aquí quedan ciudadanillas sin nada sin bueyes los bueyes vale no pasa nada como que tengo 15 casas aquí algo que se me ha bugueado tío ya que tengo 15 viviendas espérate tengo 19 familias en 15 viviendas no me cuadra bueno hay casas que son dobles ah al instalar la zapatería le quitan la vivienda no 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 puede ser o sea como sea vamos a hacer más viviendas tío tengo poca madera para hacer vivienda ahora mismo pero bueno no sé de dónde viene eso es que esto es muy raro tío bueno a ver se supone porque estará en fabricación de construcción eso entonces entiendo que al estar en construcción pues no me cuenta como caza pero realmente tienen vivienda vale o por lo menos en eso confío vale ya empezamos a tener carbón y leña y mucho voy a empezar a vender leña o quitar un leñero un leñador como va nuestro ejército va por delante del suyo con eso me conformo con eso me conformo vale vale me hace falta ya la minería profunda ¿cuánto tiene esto? antes de eso 3200 todavía la minería profunda puede esperar a ver me quedan ¿cuántos puntos me quedan de ciudad? estamos ahora por pueblo grande después nos queda hasta ciudad grande 3 puntos más llevamos 2 nos quedan 4 puntos vale llevamos 2 nos quedarían 4 este con este 5 1 2 4 2 3 y nos sobraría uno para lo mejor para campo ¿vale? para la criada ovejas o o algo del campo por ejemplo vale pues pues por lo tanto podríamos ir a la juguería básica pero no tenemos el horno aún dará 3 años en crecer sí pero me viene muy bien tío sus trabajadores cosellan miel por defecto cada región puede dar sustento a dos a pillar y es como más y por lo puede colocar más o no hará que aumente la población vale la producción voy a quedarme todo el tema de la minería primero ¿vale? la política de momento no me la han habilitado ahora la veremos nuevos mecenarios para la próxima hornada necesito un trabajador suelto ¿vale? lo podemos coger de aquí mierda lo podemos coger de aquí de momento ¿qué ha pasado? ¿dónde están los trabajadores? se están enfermando con el frío tío me parece ya tengo las 19 familias esto está haciendo arcos ¿no? y esto tiene que estar haciendo zapatos ¿no? no me importa que ellos acaben matando a los bandidos pero yo quiero el dinero creo que los matamos nosotros no me he dado cuenta porque se me ha pasado pero los bandidos son la tienda de campaña son mías para mis arcas estos valen apenas 45 faltan 15 días son 45 no me valdrían estos mismos para la próxima oleada ¿vale? y que esto los vamos a despedir ya ¿por qué? porque vienen 45 días y lo que los voy a hacer es contratarlo cuando queden unos 15 esto deberíamos aplicarle esta fabricación la gente quiere la taberna tienen dos tejidos con ropa nos vale con zapatos nos vale quieren la taberna y quieren más nivel de iglesia que eso sí tendremos que ampliarlo para ampliar la iglesia ya nos hace falta las tejas que tendremos que comprarla porque no puedo sacar la arcilla de aquí o comprar arcilla y producirla aquí una de dos ya veremos actualmente lo que más necesito es la vivienda terminé de construir la vivienda puedo tirar de este y de este que ahora mismo no puedo comprar porque no hay dinero para hacer para construir y como hay poca madera voy a meter un maderero y este claro si es que este tenemos que terminarlo porque si no no hay nadie quien siembre y otra vez estamos en la misma leña no nos va a faltar porque el carbón cada vez crece más vale las arcas van creciendo nuestra influencia va creciendo en general todo va mejor y podemos ir quitando las cositas con eso podemos ir ampliando las cosas vale ya que hay 29 días empezamos a tener sitio para más familias y vamos a tener que ampliar estas casas a level 3 porque porque me hace falta mínimo un par de edificios extras vale el horno bajo para producir el hierro con un leñador y la carbonera tenemos gente tenemos carbón bueno tenemos bastante producción para el invierno tendremos que empezar a fabricar plantas porque si no cuando tengamos dinero hay que hacerlo de las plantas y no tenemos problemas ahora cuando llegue febrero meteremos a alguien aquí a ver si podemos sacar cebada mínimo para mantenerlo nuestra nuestra cerveza yo creo que va a ser difícil aquí en esta zona porque el rendimiento va a ser muy malo pero bueno el tema es que ahora mismo no hay activado ese fertilizante por lo tanto aquí la producción va a ser una mierda hablando mal vale 25 días contrataríamos a los nuevos por unos cuantos días yo creo que si contratamos a esta gente son bastante como para cargarse la primera oleada de mercenarios que venga y con la refuerzo de nosotros sería suficiente y ahora la cuestión es donde voy a poner la casa del manor la casa del lord que diga el manor no ese lord lo vamos a poner aquí aquí en medio más o menos cuando empecemos a producir lo que necesitamos vamos a darle caña que se nos construya lo que falta una nueva familia que se ha venido guay voy a tirar desde aquí hasta aquí hasta aquí y hasta aquí eso van a hacer viviendas también cuando ya acabemos la mina empezaremos a trabajar la mina el taller de textil no está trabajando pero bueno no hay ovejas ni nada tampoco hay dinero para montarlas la comida se nos ha quedado entre carne y valla por suerte la valla aguanta la carne va un poquito flojilla tenemos un cazador y bueno ahora cuando podamos poner políticas ya entraremos cuando ya sea ciudad y podamos bueno cuando metamos la caza del lord es cuando podemos hacer políticas ¿vale? necesito terminar que quiero tener eso ahí la baña de reforestación ya dije antes donde quería la madera o los árboles en este caso que bonito tío la banda sonora el aspecto visual es que no me canso de este juego chicos yo sé que a ver vale creo que viene o bien nos atacan los bandoleros y yo no he contratado porque se me ha ido se me ha ido la pinza tío se me ha ido la pinza se me ha ido la pinza puedo contratar a estos porque están al lado y los otros más cercanos ¿dónde estarían? los otros vendrían del norte pues nada hay que contratar solo a estos hay que contratar los de aquí ¿por qué? porque tenemos ya estos aquí que son dos bandos seguramente nosotros vamos a tirar de este bando y de bueno y de los nuestros y de la gente que tenemos nosotros aquí y si puedo hacer un grupo de arquero pues también allí vienen los bandidos que quieren colarse aquí yo voy a poner esto en primera fila voy a ayudarme de mis arqueros vale para echarles una mano la batalla va a hacer aquí y mis arqueros van a estar aquí eso es y estos van a estar aquí por si se complica solamente no estos no estos son ellos coño estos que no lo he reclutado vale pues aquí por si la cosa se complica porque vienen dos grupos rápido que vienen los quiero aquí para que mi arquero empiecen a hacer daño lo antes posible que se vengan a por ellos atacar y arqueros ya están disparando guay no quiero que esto se desbanden y echar una mano tenemos que venir rápido estamos jodidos esta gente van a salir por patas ya mismo y no hemos liberado lo bastante vamos a perder ciudadanos otra cosa que voy a necesitar mínimo alguien que entierre gente y si es posible hazme una fosa por si acaso aquí cerca del personal y cerca del límite necesito esta gente pero es que esto eso sí me da mucha rabia gente esto es que le da al botón sin querer vale me da mucha rabia cuando se me atasca un grupo de gente de jugadores de personajillos que no sale por donde debe vale ahora tengo un problema y es que van a venir estos y mi lancero todavía están dando huertecitas ¿sabes? los tengo ya dentro y mi arquero dando huertes pero venid para acá coño ya joder más lento que si no os cansáis vosotros venid aquí rápido antes de que me ataquen nada pues me atacan y esta gente todavía no les ha atacado ya lo verás nada pues ya están aquí los arqueros pegándose con ellos cuerpo a cuerpo me cago en todo lo que se menea el juego tío en serio como odio eso tío porque es que estos me destrozan corriendo las unidades tío y estos lanceros de verdad me da una rabia tío el jueguito en este sentido no están peleando como deberían desmonta esto desmonta esta tropa a ver si así se vienen a por los lanceros que son los que tienen que acabar con ellos vale a ver si ahora los arqueros vienen y colaboran porque si no al final me van a matar un montón de gente vamos a estar de luto y esto va a ser una historia están matando los arqueros o sea los lanceros mientras los arqueros ataquen por detrás ey nos acaba de cobrar el 57 de impuestos el rey de las narices a ver si los arqueros hacen lo suyo tío si no voy a perder un montón de gente alquero he perdido por lo menos 4 no 4 o 9 behind you dice bueno ahí hemos ganado chicos necesitamos que se pongan a enterrar los cuerpos porque si no nos va a dar problemas de bueno de muertos digamos vale a ver ahora enterrar los muertos mirar todo lo que hay aquí tirado en el suelo un montón de muertos ahí tirado en el suelo se ha mudado nueva familia estupendo porque es temporada empezar a sembrar esto con la producción que tenga me da igual que sea 29 nada más ahora hay un problema chicos veis ahora tenemos un luto tenemos 30 días de luto durante estos 30 días los digamos trabajadores masculinos que hayamos perdido no van a producir entonces diréis oye pero si tengo trabajadores familias puesto en todo sí pero esa familia a lo mejor no tiene al trabajador activo porque era el hombre y lo han matado vale entonces si lo han matado tenéis ese problema que no lo vais a tener activo actualmente quiero ver donde están mirar esta es una novedad de la beta ya llevan el cuerpo ya llevan los cadáveres esta mujer lleva un cadáver para ir a enterrarlo la verdad es que está fuerte estaría guay que los cadáveres lo arrastraran con animales podría haber quedado guay que lo tuvieran que arrastrar con animales bueno sea como sea lo vamos a dejar por aquí mirar como va creciendo todo mirar como va evolucionando y bueno pues esta evolución va a hacer que poquito a poquito que cada vez nos hagamos más grandes y pues vayamos creciendo en ese sentido vale así que lo dejamos por aquí ya sabéis que podéis darle a like suscribiros si no estáis suscritos se agradece mucho tanto a vosotros por llegar aquí al final del vídeo como a los miembros del canal y mecenas de patrón por apoyar el contenido y ya sabéis que si le dais caña a este contenido tendréis un vídeo diario hasta que acabemos la serie nos vemos aquí en el manicomio en el próximo vídeo hasta la próxima locos